Música Amigos bienvenidos a un nuevo video El día de hoy me encuentro aquí en el Vulcano Park Como ustedes la mayoría ya lo saben Ya conocen de esto Está en completo abandono ya casi 7 meses Fue uno de los principales atractivos de la ciudad de Quito Estaba con juegos de video Deportivos en línea De destreza, simuladores Ofrecía a sus visitantes del entretenimiento A través de la atracción variada Adecuada para cada público Fue creado el 29 de abril de 2005 Inaugurado por el entonces alcalde Paco Moncayo Ubicado en las afueras de Quito Calle Juana Miranda Y Avenida Mariscal Sucre Más conocida como La Occidental A la altura de la Avenida Lagasca Música Música Pues es muy triste ver Como está el Vulcano Park Trazo abandono Lamentablemente Está en bastante deterioro Existe mucha basura La naturaleza está tomando parte de lo suyo Porque muy bien todos sabrán Que está ubicado En el Ruco Pichincha Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno mis amigos, me encuentro aquí en Mundo Kart, donde en algún momento fue una atracción total por muchas familias ecuatorianas, extranjeras y en sí, como ustedes pueden evidenciar, todo está totalmente descuidado, lleno de maleza, lleno de plantas. Obviamente la naturaleza está haciendo lo suyo. Estoy justamente en la pista de los go-karts. Podría decir que era mi atracción favorita cuando yo venía acá al Volcano Park. Y se me hace tan raro, como ya les he mencionado por otras atracciones, verlo así, verlo tan descuidado y cosas así. Y bueno mis amigos, este era un coche que los que se solía utilizar aquí en la pista, pues trae muchos recuerdos de sentarse aquí, ver cómo está deteriorado, lleno de telas de araña por todos lados. Ni siquiera huele ya a gasolina obviamente porque ya no tiene nada y yo opino que, o sea, dándole su respectivo mantenimiento. Dar un nuevo uso y mucho mejor de lo que se solía dar. Gracias por ver el video. Amigos, he logrado ingresar a la casa del terror, pues está, no cambia para nada, pero si sigue con sus mismos espectros y todo eso raro. Inclusive, esto si está bien cuidado por lo que es cerrado, equipos de sonido, todo eso, lo que suelen utilizar para poder abarcar todo lo que es la casa del terror. Amigos, este logo que está comiendo a una persona se ve tan, tan, pero tan real. Inclusive los detalles que tiene son súper, súper chéveres. Y como se los mencioné, esto no deja de sorprender. Amigos, pues me encuentro hasta este momento en la parte de los videojuegos de simulación y de realidad virtual. Que están llenos completamente de polvo y el polvo está dañando las máquinas, dañando todo lo que puede haber aquí. Esperemos que se reactive esto nuevamente para poder disfrutar de todos los servicios y que nos brindaba para entretener a la gente. Gracias por ver el video. Y bueno mis amigos de YouTube, aquí termino una aventura más en este bonito canal. Espero te haya gustado y si es así ya sabes, suscríbete, dale like, comparte, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo. Y conmigo aquí en el Volcano Park, hasta una próxima aventura.